Si estás aburrido, estos son los 20 videos que debes de ver. Hola chicos, yo soy Andy Lario y en el video pasado prometí que iba a ser los mejores videos de Andy Lario. Tengo 20 que no tienen nada que ver con el slime. Si quieren que haga un top 10 o 20 de slime de mis videos de slime, me lo pueden decir en los comentarios, denle like. Así que, si ese papá me lo permite, ¡vamos a empezar! En el puesto número 20, amigos, este video yo apuesto cualquier cosa que usted no lo ha visto. ¿Por qué? Porque creo que fue como el quinto video mío o sexto video. Es de libretas líquidas. Amo ese video. Yo creo que de los viejos, viejos, viejos es el que más me gusta. Quedaron bellas esas libreta y me encantan. Miren, un pedacito del video. Hola chicos, yo soy Andy y hoy vamos a hacer estas libretas, cuadernos de redes sociales y una de ellas líquida. Así que, ¡vamos a empezar! Les voy a poner en la descripción el listado de todos los videos. El número 20. El link y ahí, o sea, cuando terminen de ver el video no tienen que salirse ahora. Si lo quieren ir a ver, lo buscan y yo voy a poner libretas, tal cual, qué sé yo, cual. Y ese, hasta el número 1. 19. Aquí, señoras y señores, en el punto de la mano, puesto 19, está en la libreta. Amo este video. Fue abriendo una caja de juguetes. No pises la caca. La mamá, Dominicana y yo la pasamos súper bien. Si no lo has visto, ya sabes, te lo dejo ahí abajo y mira un pedacito aquí. ¡Ay sí, tiene color de caca! ¡Una! No lo pise, no lo pise, mira. No lo pise, no lo pise. Mira la ahí. No lo pise. Lo iba a pisar y he hecho el pie mamá para Andy. Número 18. Hablando de juguetes, este es otro juguete y lo quise incluir porque la pasamos súper bien en este video. Porque estaba de invitada la mamá argentina. Y es, no elijas la espinilla incorrecta. Puesto 17. No fue un video divertido, pero fue un video que me gustó mucho porque hice algo muy bonito para el prójimo. Fue el día que me corté los cabellos. Ustedes se acuerdan, yo tenía los cabellos largísimos y me lo corté yo misma. Bueno, el final es gracioso que pasó algo horrible. ¡Ay Dios mío, Señor Jesucristo! Estaba más corto que la primera vez que me lo corté yo misma. Número 16. De los videos Andy Hilario que no incluyen slime. No tomes la bebida incorrecta. También con la mamá argentina. La mamá argentina es muy graciosa. Para que sepan, yo estaba embarazada ya y todo me daba nausea. El primero tenemos... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Vinagre que está muy feliz. Invítanos la próxima vez para algo bueno. Número 15. Otro video viejo, viejo, viejo. Pero bueno, bueno, bueno. Este fue Expectativas vs Realidad de las Vacaciones. ¿Quieres jugar? ¡No! En la posición número 14, los mejores chistes. Le dice la mamá a Pepito. Pepito, le dijiste a tu hermana que era fea y por eso está llorando. Anda, ve y dile que lo sientes. Bye. Hermanita, cuánto siento que tú seas tan... Puesto número 13. ¿Qué probabilidad hay? Me untaron a mí mantequilla en el sobaco. Nosotros le decimos en la República Dominicana el sobaco a esta parte, la axila. ¿Qué probabilidad hay de que yo te ponga mantequilla en las axilas? No. ¡Una, dos y tres! ¡Dos! Esta mantequilla yo creo que está vencida, mami. O tuvo un accidente aparatoso. ¡Qué fría que está! Puesto número 12. Hubiese sido más divertido si yo no hubiese estado embarazada porque no podía esconderme bien. Pero fue jugando a las escondidas. ¡Guau! Cuánto gozar. Mi vecinito dijo, Melito, te extraño, Melito. Fue el que le dio el toque divertido. Extra. Y la mamá Dominicana con sus ocurrencias es mío. Esta es la parte número... No sé qué parte es, pero miren aquí un pedacito del video. Aquí está muy escondida. De detrás tengo una ropa que está tendida. ¿Listo? ¿Es que yo me veré? ¡Ay, sí! ¿Listos o no? ¡Ahí vaí! Vamos a ver. Dios, Melito. ¿Y mi hermana? ¿Tú lo has visto? ¿Sí? ¿Yo no sé? ¿Para qué lado está? Mira, mira. ¿Vaya? Ok. Gracias. No digo que fui yo. Está bien, no lo voy a decir que fui tú. Puesto número 11. ¡Once! ¡Once! ¿Qué probabilidad hay también con mi querida mamá Argentina, la más graciosita? ¿Qué probabilidad hay de que comas comida de pejo? Pero como no tenemos pejo... Tenemos un gato. ¡Comida de gato! ¡No hay de comida de gato! ¡Una, dos y tres! ¡Tres! ¡Tres! Ella va a poder elegir. Y a mí que es que tiene dos tipos de comida. Una dura y una suavecita. ¡Tráela que yo... ¡Yo me liro! O era una croqueta de esa o era una cucharada así. ¡Una mala croqueta! ¡Puesto número 10! ¡Ja, ja, ja, ja! En el 10. Mi mamá y mi hermana estaban peleando para ver cuál ganaba y me conocía más. ¡Ja, ja, ja! Quita la mano, tan bonita que esta la mamá argentina Ay, te di duro Puesto número nueve, Dios mío, ya vamos para el puesto número nueve Es niños versus niñas Muchos de mis vecinos me ayudaron a grabarlo Puesto número ocho, 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 sí, número ocho Este es un video con un mensaje muy bonito, se llama Todos se burlan de ella ¡Mamá! ¿Qué pasó, bonicito? ¿Qué pasó? Dime Me soñé que tú me habías cortado los cabellos Todas las niñas en la escuela se van a burlar de mí No quiero ir a la escuela Tía Hermanita Hermanita Tía Hermanita Hermanita Tía Tía Esta es una ¿Y qué fue lo que le pasan de hiciste en el cabello? Se pareció la cilindrina Siete, siete Con agua en la boca el que se ría perdía, si te ríes pierde, es muy divertido En el puesto número seis Hice un espacio porque no va solamente un video Desde que anuncio mi embarazo Todo lo que es desde el día uno hasta el día de hoy de Luz y Papá ¡Pah! Ahí también incluyo la canción que le hice a la bebé Aquí estamos Mira ahí, ¿qué hace? ¡Wow! ¡Qué bebé tan pequeño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un amor que crece y crece Más de lo que creces tú Resguardadita en mi vientre Y llenándome de luz Ni la inmensidad del cielo Se podría comparar A este amor que crece y crece sin parar Número 5 5, 5, 5, 5 Fue uno de los últimos que grabé en República Dominicana Y es el de la niña misteriosa ¡Ay, ay, 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 aspira! ¡Ay, Dios mío! Levantamos ¡Aaah! Es una gata Ay! Ya ni qué, que por poco nos matan el susto Cuatro En el cuatro, mentiras que todos los niños dicen Andisita, ya te cepillaste Sí, mamá Ay, 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 no, Andisita Vas a perder todos tus amiguitos y todos los dientes Puesto número tres, Dios mío Aquí hay dos videos Porque me di cuenta que dejé fuera uno Pero son hermanos esos videos Frases típicas de las mamás Y tipos de mamás Te vas a caer Te lo dije La que tiene puntería a la hora de usar la chancla voladora ¿Qué no? ¿Qué? Oh, Dios mío Llegamos al puesto número dos Típicas de profesores Es el número dos Uno de mis mejores videos de todo el tiempo Me da mucha risa, mucha, mucha, mucha risa Andisita también tiene la profe que deja mucha tarea De tarea quiero que me hagan un resumen a mano De los capítulos 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 y 12 Y del libro de los ejercicios Desde la página 156 hasta la 565 Ah, y preparen la presentación en grupo Todo esto para pasado mañana ¿Qué? ¿Qué? No, profesor no es justo Demasiada tarea Ahora por culpa de su compañerita Nadie sale a recreo Y se quedan a empezar el resumen Empiecen Empiecen Para el puesto número uno Uno no lo voy a creer Es el misterioso desconocido Dios mío Qué risa me da ese video ¡Navilla! ¿Has visto mis dulces? No sé yo No fue en el tabú Dulces, dulces ¿Dónde están mis dulces? Ayuda Diosito Ayúdame Mi estómaguito Quiere dulcito ¡Ay! ¡Ay, Damila! ¡Ay, Damila! Creo que voy a morir Díganme por favor En los comentarios ¿Cuál es tu video favorito? Nada más me tienen que decir uno solo Puede ser de estos 20 que yo dije O de un video Que yo no haya incluido Que yo no me acuerde Y ustedes me lo puedan acordar Así que eso es todo amigos Muchas gracias por ver este video Espero que con estos videos puedan pasar el tiempo Con más facilidad Se rían, se entretengan Los quiero mucho ¡Bye! ¡Por tus adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!